Hola, Virgo. Hoy es sábado 26 de octubre de 2024, y quiero que te tomes un momento para respirar profundamente y centrarte en ti. ¿Preparado para descubrir lo que el universo tiene reservado para ti en este día especial? Pues vamos allá. Hoy te despiertas con una energía renovada y una sensación de inspiración que no sentías desde hace tiempo. Es como si las estrellas se hubiesen alineado para brindarte una claridad mental y emocional excepcional. Es el momento perfecto para escuchar esa voz interior que te habla desde el corazón. Confía en tu intuición, porque ella te guiará por el camino correcto y te ayudará a tomar las decisiones más acertadas. Delante de ti se abren nuevos caminos y oportunidades que quizás no habías considerado antes. Esos proyectos que tenías en mente y que habías pospuesto, ahora cobran vida propia. No dejes que el miedo o la duda te detengan, este es el momento de dar ese paso adelante y aventurarte en lo desconocido. A veces, cambiar de rumbo es justo lo que necesitamos para encontrar nuestro verdadero propósito. Es posible que hoy recibas una noticia que estabas esperando desde hace tiempo. Aquella gestión que parecía estar estancada por fin empieza a moverse en la dirección que deseas. Puede que se trate de algo que habías dado por perdido, pero el universo tiene una forma curiosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Mantén la paciencia y la confianza, porque las cosas empiezan a fluir a tu favor. Equilibra tu intuición con decisión. No basta con sentir lo que es correcto, también debes actuar en consecuencia. Piensa en ese equilibrio como en andar en bicicleta, necesitas mantener el balance y pedalear al mismo tiempo para avanzar. Si consigues armonizar tus pensamientos y tus acciones, el resultado será formidable. No esperes más, Virgo. Es hora de pasar a la acción, pero hazlo con prudencia. No se trata de lanzarse al vacío sin paracaídas, sino de dar pasos firmes y conscientes hacia tus metas. Recuerda que la paciencia y la perseverancia son tus mejores aliadas. Como decía mi abuela, vístete despacio que tengo prisa. Es decir, haz las cosas bien desde el principio, y te evitarás contratiempos más adelante. Hoy, en el ámbito personal, puedes sentirte más sensible de lo habitual. Tal vez las emociones estén a flor de piel, y eso está bien. Permítete sentir, expresar y compartir tus sentimientos. No es momento para reprimir lo que llevas dentro. Si tienes algo que decir, hazlo con el corazón en la mano. Las personas que te rodean apreciarán tu honestidad y autenticidad. En tus relaciones, es un buen día para fortalecer los lazos con aquellos que son importantes para ti. Una llamada, un mensaje o incluso un café improvisado pueden hacer maravillas para reconectar y estrechar vínculos. No subestimes el poder de los pequeños gestos. A veces, una simple sonrisa puede iluminar el día de alguien. Si estás en pareja, es un momento ideal para planificar algo juntos. Quizás una escapada de fin de semana, una cena especial o simplemente una tarde tranquila en casa compartiendo vuestras aficiones favoritas. Lo importante es dedicar tiempo de calidad el uno al otro, sin distracciones ni prisas. Si estás soltero o soltera, presta atención a las señales que el universo te envía. Puede que esa persona especial esté más cerca de lo que piensas. Abre tu mente y tu corazón, y permítete conocer gente nueva. Nunca se sabe dónde puede surgir una conexión significativa. En el ámbito laboral, se avecinan días intensos. Es probable que te enfrentes a nuevos desafíos y responsabilidades, pero no te agobies. Organízate desde primera hora de la mañana y prioriza tus tareas. Haz una lista si es necesario y ve tachando lo que vayas completando. Verás cómo al final del día te sientes satisfecho con todo lo que has logrado. Las primeras horas del día serán especialmente productivas, así que aprovecha ese impulso inicial. Si tienes proyectos pendientes o ideas que has estado madurando, este es el momento de ponerlas en marcha. No esperes a que las oportunidades llamen a tu puerta, sal y encuéntralas tú mismo. Si estás buscando trabajo, hoy es un día propicio para ello. Actualiza tu currículum, revisa las ofertas y no dudes en enviar esa solicitud que tienes en mente. Recuerda que la constancia es clave. Aunque pueda parecer que los planetas están de tu lado, debes poner de tu parte para que las cosas sucedan. Como dice el refrán, a quien madruga, Dios le ayuda. En el aspecto económico, es importante que mantengas una actitud positiva. Puede que últimamente hayas atravesado por algún altibajo financiero, pero no dejes que eso te desanime. Sigue adelante con tus planes y proyectos, porque poco a poco verás cómo todo empieza a mejorar. No permitas que una circunstancia desfavorable momentánea te haga perder el entusiasmo. Si tienes negocios o inversiones, revisa tus estrategias y asegúrate de que todo está en orden. Quizás sea buen momento para buscar asesoramiento o incluso para explorar nuevas vías que antes no habías considerado. La clave está en ser proactivo y adaptar tus planes a las circunstancias actuales. En cuanto a tu salud, es un día favorable para prestar atención a tu bienestar físico y emocional. Si has estado lidiando con alguna molestia o dolencia, especialmente relacionada con la piel o alergias, es posible que empieces a notar mejoría. Estamos en una época en la que tu cuerpo responde positivamente a los cuidados que le brindes. ¿Por qué no aprovechar el día para desconectar y relajarte? Una caminata al aire libre, una sesión de yoga o simplemente un rato de lectura pueden ser actividades perfectas para recargar energías. Recuerda que cuidar de ti mismo es fundamental para poder afrontar todos los retos que se presenten. Además, con el cambio de estación, es importante que prestes atención a tu sistema inmunológico. Asegúrate de mantener una dieta equilibrada, hidratarte correctamente y descansar lo suficiente. Pequeños hábitos saludables pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes día a día. Hoy, la energía que te rodea es moderada y equilibrada. Te sientes tranquilo, pero a la vez motivado para emprender nuevas acciones. Es una combinación perfecta para lograr grandes cosas sin agotarte en el proceso. Aprovecha este estado de armonía para planificar y organizar tus próximos pasos. Una corazonada o intuición puede conducirte a un éxito fabuloso. Presta atención a esas pequeñas señales o sensaciones que a veces pasamos por alto. Puede ser una idea que te surge de repente, un encuentro casual o incluso un sueño revelador. No las ignores, porque pueden ser la clave para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Sin embargo, ten cuidado con asumir posturas negativas o inconsistentes. Es fácil caer en el pesimismo cuando las cosas no salen como queremos, pero recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. No permitas que pensamientos derrotistas nublen tu visión. Mantén una actitud positiva y enfocada en soluciones. Evita también la tendencia al pesimismo saturnino. Es decir, esa sensación de pesadez o resignación que a veces nos invade y nos hace pensar que nada va a cambiar. Nada más lejos de la realidad. Tú tienes el poder de transformar tu situación, y el primer paso es creer en ti mismo. Si te sientes decaído, busca actividades que te animen, escucha tu música favorita, ve una película que te haga reír o habla con alguien que te inspire. Si estás estudiando, hoy es un día excelente para el aprendizaje. Tu mente está clara y receptiva, lo que te permitirá absorber nuevos conocimientos con facilidad. Organiza tu espacio de estudio, establece objetivos claros y verás cómo el tiempo te rinde más de lo habitual. No olvides hacer pequeñas pausas para descansar y mantener la concentración. En cuanto a tus relaciones personales, ten en cuenta que la posición de Mercurio puede generar ciertas tensiones en la comunicación. Es posible que haya malentendidos o que alguien interprete de forma errónea tus palabras. Por eso, es importante que te expreses con claridad y que escuches atentamente a los demás. Si surge algún conflicto, aborda la situación con calma y empatía. Cuidado con los chismorreos y las habladurías. Hoy más que nunca, debes confiar en tu criterio y no dejarte influenciar por rumores o comentarios malintencionados. No permitas que ideas falsas o sospechas infundadas ensombrezcan tus relaciones. La honestidad y la transparencia serán tus mejores aliadas para mantener la armonía con quienes te rodean. En las compatibilidades de hoy, tienes un día maravilloso con personas de ciertos signos. Con los Acuario, la conexión será especial. Compartiréis momentos alegres y conversaciones interesantes que pueden abrirte nuevas perspectivas. Es un buen día para colaborar en proyectos o simplemente disfrutar de su compañía. Con otros Virgo, sentirás una comprensión mutua que te hará sentir muy a gusto. Es como si os entendierais sin necesidad de muchas palabras. Aprovecha para intercambiar ideas o incluso para apoyaros mutuamente en vuestros objetivos. También tendrás una buena sintonía con Scorpio. Su intensidad y pasión pueden complementarse muy bien con tu capacidad analítica y detallista. Juntos, podéis lograr cosas increíbles o simplemente disfrutar de una amistad enriquecedora. Por otro lado, es posible que tengas algún roce con personas de Aries. No es nada grave, pero puede haber diferencias de opinión que generen pequeñas tensiones. Si surge alguna discusión, trata de mantener la calma y entender su punto de vista. Recuerda que cada persona tiene su propio camino y su forma de ver el mundo. Antes de despedirme, quiero recordarte que si deseas una consulta personalizada y extensa de tarot y videncia, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes dispuestas a ayudarte y orientarte en lo que necesites. A veces, una guía extra puede ser de gran ayuda para tomar decisiones importantes. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo si te ha gustado este horóscopo. Así, estarás al tanto de todas las novedades y no te perderás ningún consejo del universo. Además, tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más contenido contigo. También te invito a que te unas a nuestra lista de correo en horóscopodevirgo.es. De esta manera, recibirás en tu correo todas las actualizaciones, consejos y sorpresas que tenemos preparadas para ti. Es una forma estupenda de mantenernos conectados. Recuerda, Virgo, que el poder está en ti. Este es un día lleno de posibilidades y depende de ti aprovecharlas al máximo. Confía en tus capacidades, en tu intuición y en ese sentimiento que te dice que estás en el camino correcto. El universo te apoya y te guía, solo tienes que dar el paso. Que tengas un día maravilloso. Nos vemos pronto.